Tal vez mañana No vuelvas a verme Mi sentimiento Mi amor se habrá muerto Tal vez mañana No vuelvas a verme Mi sentimiento Mi amor se habrá muerto Pero mi nombre será tu calvario Y mi recuerdo tu eterna agonía Pero mi nombre será tu calvario Y mi recuerdo tu eterna agonía En las migajas De tu amor voluble Huelo un mendigo Mi alma peregrina En las migajas De tu amor voluble Huelo un mendigo Mi alma peregrina Será el castigo Será mi condena De haber amado Tu amor imposible Será el castigo Será mi condena De haber amado Tu amor imposible Música En las migajas De tu amor voluble Huelo un mendigo Mi alma peregrina En las migajas De tu amor voluble Huelo un mendigo Mi alma peregrina Será el castigo Será el castigo Será mi condena De haber amado Tu amor imposible Será el castigo Será mi condena De haber amado Tu amor imposible En el rincón De la indiferencia Se olvidará Mi existencia Todos los males Serán mi mortaja Y los recuerdos Mi atao En el rincón De la indiferencia Se olvidará Mi existencia Todos los males Serán mi mortaja Y los recuerdos Mi atao En el rincón De la indiferencia Y los recuerdos De la indiferencia Gracias.